Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail.com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Bien, hay que arreglar que, bueno, lo que corresponde al dólar no oficial o a las monedas no oficiales El dólar por un lado ha sobrepasado los 7 pesos, en tanto el euro los 8 pesos ¿Cambiamos de tema? Nuevamente hablamos de deporte Porque, bueno, lo decíamos, lo compartíamos hace un momento Palabras de entrenadores, de equipos que se preparan para el torneo del interior También para la Copa Federación En este caso, vamos a tener el testimonio, la palabra De quien es el entrenador, el técnico del torneo de la juventud, Darío Picone Y también de un jugador, en este caso, uno de los referentes del club de estudiantes Nos referimos a Maximiliano López Encarando una nueva propuesta, esta Copa Federación Y arranca precisamente hoy lunes de entrenar, ¿no? Ante todo, buenas noches, sí Arrancamos hoy lunes con la pretemporada Vamos a darle continuado dos semanas con el profe Durante cuatro días, vamos a estar un poquito cortados por el tema de la fiesta, obviamente De navidad y año nuevo Y, bueno, una vez pasada la fiesta, ya la última, digamos la primera semana de enero Encargar con lo más fuerte Y, bueno, después me quedarían 15 días para trabajar yo ¿Con qué número de jugadores estás arrancando? Y vamos a estar arrancando alrededor de 30 o 35 jugadores Y algunas caras nuevas, ¿no? ¿No? ¿No estuviste mencionando? Sí, por lo menos está Maxi Jiménez, que se acercó antes de terminar el campeonato Alejandro Carrero, un exjugador de Quilmes Un delantero, que donde más le vamos a aportar porque lo tenemos a Marconi y a Tito Lescano Que no teníamos, digamos, en esa posición Por ahí se nos complicó durante el campeonato Porque no teníamos un suplente Estaba Facu Picasso, que era otro 9 de área Que era un gran jugador Pero a veces por motivo de trabajo No se pudo mucho dedicar, digamos, al fútbol Pero lo vamos a tener en cuenta también Otro de los chicos que se va a acercar es Guido Tokajiki Que ya lo tuve ya en el club Y Facundo Pinto, que viene de Palometa Mirá, con eso ya prácticamente estaría, ¿no? Porque tenía un papel, me decía, bastante amplio 30 jugadores, más estos que vienen Mucho más no sumaría, ¿no? No, porque la idea siempre de buscar para reforzar para este torneo Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Obviamente es que sigamos durante todo el año Y apuntar al equipo y armando para todo el año Que se queden hasta diciembre del 2013 Porque uno, siempre que arranca en este torneo Después si te va bien, quiere apuntar a otra cosa Ya que tuvimos un gran campeonato Y la base se mantuvo Como hace años que en Ateneo por ahí no había nunca base Siempre por ahí los jugadores se te iban Este año, gracias a Dios, logramos que Se asentaron una buena base de jugadores Y en inferiores se viene trabajando bárbaro Hay categorías que, la verdad, algunas han salido campeón Ahora otras son muy chicos Pero siempre hay que tenerlo presente Que Fabián y Nico han armado un gran semillero Y siempre hay que tratar de ir acercándolo, ¿no? Obviamente En la cual en la reserva hay buenos jugadores también Y una categoría 95 que terminó el Infanto Juvenil Y que un par de jugadores lo vamos a acercar Al menos para que vaya a tener un poquito de experiencia Cuando teníamos jugo la vez pasada Hace varios años, la Copa Federación ¿Vos estabas en el plantel? Era yo el técnico Exactamente, ¿no? Sí, en el 2003 De la mano de Fabián Caíno Y en ese entonces estaba presidente Leo Gastón Y esta nueva experiencia los motiva a los chicos, ¿no? Más que nada por el hecho de que van a tener algo distinto Seguramente, que es otro roce Por eso cuando se decía que por ahí entraron cuatro equipos de Mercedes Era un poco el temor Porque bueno, obviamente durante todo un año jugás con los mismos equipos Y entré una participación con otro equipo de la zona Y vos decís, pum, pucha, esto querés entrar para tener competencia y roce Y terminá jugando con los de Mercedes Bueno, quedó Quilme y nosotros Así que bueno, va está lindo Los chicos están motivados Porque esto se empezó a hablar allá más o menos a principio de año Que si se hace un buen torneo La posibilidad de poder participar del torneo de Federación Estaba en los papeles Así que bueno, hemos hecho un gran torneo Creo que uno cuando se empezó a entusiasmar Que empezó a agarrar la punta Y las cosas iban bien Y bueno, ya empezó a tener eso Y empezó a mirar con otros ojos Entonces los chicos se han ido motivando Y se han quedado enchufadísimos Así que gracias a Dios estamos completitos Y el objetivo es llegar hasta donde se puede acá, ¿no? En esta copa Uno siempre dice, viste Llegar hasta donde se pueda Pasar una segunda ronda En seis, ocho partidos tenés asegurado Claro El tema es que uno cuando va pasando ronda Siempre quiere un poquito más Esto es así, obviamente Pero La mente Te quiero ser honesto De estar en tratar de llegar hasta lo último Siempre que, viste Que las cosas se hagan bien Y creo que nos estamos organizando Como para que las cosas salgan bien Y en el caso, bueno De obtener un logro Hay todo un año para prepararse Lo que vendrá, ¿no? Porque tiene un premio el torneo Seguramente, sí Eso se sabía que El ganador de la Federación Norte Tenés el derecho a la plaza Del regional 2014 Del argentino C, mejor dicho Regional Se decía en la época Antiguamente Cuando uno jugaba Cuando uno jugaba Me acuerdo de Vélez Que uno siempre lo siguió Y jugó y se inició en Vélez Pero Sí, obviamente Tengo un año para En todo sentido Para preparar el equipo En lo económico Sabés que Es Donde es preponderante El tema plata Pero en un año Creo que Uno trabajando duro Y sé que los dirigentes También trabajan duro Para Poder Estar a la altura De la circunstancia Creo que Ojalá Dios quiere y la Virgen Tengamos la suerte De ganarlo Y poder apuntar Al argentino ¿Te imaginás Una liga más fuerte? Digo Merced en el argentino B Cuatro equipos En el torneo del interior Dos en la federación Cuando llegue marzo A abril Que todos Tengan un ritmo futbolístico Importante Para arrancar a jugar Digamos que Como se dijo Cuando entró Merced en el argentino B Que era un salto De calidad al fútbol El mercedino Creo que Estas cosas El tema de participar A nosotros Nos toca ahora Quilme Que es buenísimo Que Quilme pueda participar También De una copa federación Y que acá No importa Como haya tenido El campeonato Pero Es darle Una continuidad A un proyecto Es bueno Que estudiantes Se armen bien Para Digo estudiantes Digo Vélez Obviamente Y los equipos Que pertenecen a la liga Caso Juventud Y Frontón Que son animadores Constantes De todos estos torneos Es buenísimo Yo creo que Está dando un gran salto El fútbol mercedino Ojalá Que Mercedes Se pueda acomodar Pueda hacer las cosas bien Y pueda seguir participando Del argentino B Que no pueda ascender Y que se pueda Fortalecer un poquito más Esto creo que le conviene No solo a Mercedes Sino al fútbol mercedino Sin lugar a dudas Mario, muchas gracias No, gracias a ustedes Y quiero mandar Un gran saludo A todos los que nos han dado Una mano Al club que confió en mí A la gente que está conmigo Picasso, Palito El profe Agud Y Rubén Y a los muchachos Los jardones Que jugando al fútbol Salimos campeón Otro día En el sindicato de la carne Y no me quiero olvidar A mi familia Que es la que siempre está Atrás de mí Y me banca Hace 22 años De fútbol Ha vuelto a la actividad En Quilmes Bueno, ¿cómo vienen los trabajos? Hola, ante todo Bueno, buenas tardes Gracias, te agradezco nuevamente Siempre que tomo un equipo Nos apoyás mucho Y nos acompañas Bueno, estamos empezando ¿Sí? Estamos empezando Es un grupo de amigos Los que agarraron la dirigencia Del club Jugadores que en su momento Fui teniendo en distintas instituciones En la selección de Mercedes Y bueno Hoy están detrás de un proyecto Que me gustó Me gustó la seriedad Que le quieren dar Va a ser difícil Es difícil ¿Sí? Me parece que Son muchos equipos Que compiten Para quizás Poca la cantidad de gente Que esté dispuesta A los entrenamientos Al sacrificio A la disciplina En un trabajo Y bueno Y eso hace que a lo mejor Se nos dificulte Desde ese punto de vista Desde el punto de vista físico Tomamos las primeras Semanas pasadas Hicimos una semana de adaptación Si bien son todos jugadores Que vienen compitiendo Y no han tenido receso Yo quería saber En qué nivel nos encontramos Digo en qué nivel Y yo Porque bueno También detrás mío Hay un equipo de profesionales Que siempre me acompañan Y para nosotros Es una materia de estudio ¿Sí? Evaluar Hacer mesa en común Seguir estudiando sobre el tema Así que bueno Fueron los primeros resultados Y a partir de ahí Bueno El lunes no nos acompañó El tiempo Empezamos una pretemporada Y bueno Se hicieron trabajos previos Como para no perder el día Para aquellos jugadores Que son diferentes Y que están acostumbrados Realmente a que cuando llueve También se trabaja Y bueno Hicimos un trabajo Muy básico con esa gente Y a partir de hoy Comenzaríamos el trabajo más duro ¿Cuántos días a la semana Están trabajando? ¿Con qué número De jugadores vienen manejándose? Mirá Si hablamos De cuántos días Estamos trabajando Tres días por semana Más el sábado Que en ningún momento Vamos a dejar de tener Nuestra competencia Nuestro trabajo Quizás Inclusive como en la semana Con el elemento ¿Con cuánto número? Bueno Eso es un tema A charlar Si hablamos de número Estamos hablando 25, 28 personas Pero estamos sumando Jugadores juveniles Estamos sumando jugadores Que son de categorías inferiores En realidad Van apareciendo Esas caras Que se fueron comprometiendo Con el cuerpo técnico Y bueno Algunos están en competencia Todavía Como vos sabrás Que están terminando En ligas cercanas Y por ahí En fútbol de ascenso Y otros Se están acercando En función a Bueno A ir enterándose Y uno ir invitándolos Por la calle ¿Cómo convencerlo El jugador En esta parte del año Donde la pretemporada Es lo más duro Es que hay que correr Y correr Y correr Y por ahí Poco contacto Con la pelota Bueno Yo ahí te voy a corregir Yo en los últimos años Uno ha ido amadurando En todo Eso hace también Los perfeccionamientos El seguir día a día Estudiando Y perfeccionándose en esto Yo por lo general No soy de alejarme Del elemento Si no siempre le digo A los jugadores El otro día Cuando presenté la planificación Para que ellos sepan Cómo estamos trabajando Y lo que vamos a hacer Decirle prácticamente Que el elemento No se va a dejar de lado Porque si no Iríamos a hacer atletismo A otro lugar Nosotros tenemos que entrenar A un futbolista Así que Y más en este tipo De competencia Que es todo muy rápido Así que Yo el elemento No lo dejo de lado Así que en ese sentido Si vienen los trabajos duros Vienen los trabajos fuertes Y bueno Y vos lo sabrás Hay gente Te vuelvo a repetir Que viene con base Hay gente que viene Con una disciplina De diferentes clubes Aún en este club Y hay gente Que no está acostumbrada A esto Y a eso sumale Que me parece Que es una época difícil Del año Está en donde todos Tendríamos que estar terminando Teniendo un receso Bueno Esta gente La comisión Y este cuerpo técnico Decidió invertir en esto Invertir en también Ellos no tener vacaciones Invertir en tener activo El jugador Y apuntarle a un campeonato Del año que viene Armando el equipo A partir de este Torneo Federación Roberto, muchas gracias No, por favor A su disposición